Es la manicura más increíble de la historia. Pero todavía hay más. ¡Son musicales! Las llamo Glamicuras. Son de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. El embellecimiento más creativo del salón. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Grandioso! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! Muchas, muchas, muchas gracias. Esto es lo mejor que se ha inventado desde el brillo labial de frambuesa. ¡Gracias!